Buenas tardes, el pastor Arango viene a la iglesia central, la iglesia central allí en la ciudad de Cali, una gran ciudad de 3 millones de habitantes, también es amigo que es hijo de pastor y su papá pastorea en un sonido que se llama Pasto, y es la iglesia más prominente de esa ciudad, el pastor Arango viene ya muchos años en el ministerio, también ha estado dirigiendo a los jóvenes de toda Asamblea de Dios de Colombo, y ha sido candidato a dirigir la presidencia de las Asambleas de Dios de Colombo, por lo tanto es una persona muy distinguida del ministerio colombiano, de las Asambleas de Dios y de la pastoral en la ciudad, y ha aceptado esta invitación para estar con nosotros, el pastor también es un psicólogo, tiene un máster en psicología, en psicología clínica, y además si hay algún lo que necesita liberación, que es un psicólogo, entonces tenemos un invitado extraordinario, y estamos agradecidos de que nos haya aceptado la invitación, que esté con nosotros, con este equipo extraordinario de Nueva Vida, y que algunos pastores de las diferentes congregaciones nacionales estén aquí, que es un privilegio de vernos, por lo tanto, queremos que tenga el tiempo libre, la disposición completa para darles la palabra de Dios, enseñarnos, saludarnos en relación, y el liderazgo que queremos desarrollar de forma negra, de forma extraordinaria, también es esposo, es padre, de tres hijos, ¿tiene tres hijos? Tres hijas. ¿Hijas? ¿Hijas solamente? Eso es un síndrome de patro, un síndrome de patroa, 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 un síndrome de patroa. Y ha sobrevivido. Impresionante. Patro, gracias por estar con nosotros, bienvenido, a esta casa, bienvenido, gracias a todos. Muchísimas gracias. Bueno, que son nuestras presentaciones que hay problemas, porque en realidad es que es tratado mucho de uno, y es un síndrome mortal venir acá solamente dependiendo de lo que nos dijera que es nosotros hoy. Para mí es un completo honor, una oportunidad desde el cariño, pero también desde la responsabilidad, porque es el que son los líderes y los pastores del ministerio. Y quiero dar gracias a Dios por esta oportunidad, gracias al pastor Tomás, por amablemente, la pastora, muchas gracias por confiar en mí, a sus hijas, a todo, que fue el primero que se comunicó conmigo, cuando me escribió, yo dije, ¿quiénes serán? Cuando ya empecé a hacer, como a a ayudar un poco, y dije, sí, es porque yo saludo de tal lugar, y bueno, empecé a coordinar. Y reitero, para mí es un privilegio estar hoy acá, esta mañana, a cada pastor que está aquí, con mucho respeto, me voy a dirigir a ustedes, a cada líder, a cada persona. Puedo tener todos los pergaminos o todos los dítulos que pudiese tener, pero sabemos que todo lo que el Señor nos permite recibir es para darlo, y creo que somos aprendices. Nunca podríamos quitarnos ese traje de aprender, de admirar, de disfrutar cada cosa. Cuando usted pierde la capacidad de admiración, la vida se le da más corta. Cuidado con eso. Cuando ya no admiras un pajarito, no admiras lo bello, no admiras las montañas que tienes al frente, no admiras el amigo que está al lado, no admiras la esposa, no admiras el esposo. Cuando la admiración se pierde, eso es lo que hay gente que nada me impresiona. Se le muestra cosas y dice, mira el reloj que me compré. No está feo. Oye, ¿cómo que no está feo? ¿Cómo que no está feo? Entonces, que no perdamos eso, y creo que lo disfruto en cada escenario, en cada lugar donde podemos estar. Bueno, ya lo decía el pastor, tengo una esposa, tres hijas y una perra, chiquita. En mi casa todo es femenino, y como dijo el profeta, yo sigo siendo el rey. Han escuchado a mis hijas. Decirle que disfruto mis hijas. El pastor creo que no puede hablar muy fuerte, porque él va por el orín, inició el camino como yo, a mí creo que sus tres hijas, su diablo se le dio al Señor. Señor, qué belleza, poder darle una familia que ama al Señor. Bueno, ¿qué tal si hablamos? Dependemos siempre del Señor y nos metemos con el tema. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hasta qué hora nos vamos a ir con el tema? ¿Recuerdenme solo eso? Según como lo vaya yendo, si está favorito o parado rápido. Antes de que se se refiere algo, yo traje dos de mis últimos libros. Este se llama Una prisión llamada depresión. Esta es la segunda edición, ya es que digo la primera. Aquí hablo desde mi experiencia clínica. Yo hasta el mes de noviembre estuve trabajando en el hospital psiquiátrico como jefe de la sala 10. Así es que conozco muy bien este personaje llamado depresión, que ayer hablábamos de nuestros demonios, de nuestro Satanás. Es una enfermedad que hombres de la Biblia, como Elías, como David, como Job, la enfrentaron. ¿Qué hacer? ¿Qué no hacer? Al final le coloco un test donde usted puede dar una miradita, sino que tiene una tristeza. Porque en la depresión hay diferentes variantes. Está el episodio depresivo mayor, episodio depresivo menor, depresión postraumática, trastorno depresivo. Hay una cantidad de cosas. Hay gente que pregunta si es genético, si es espiritual. Aquí trato de contestar. Y el otro libro es dedicado a la familia. Se llama Un hogar no sobrevive a eso. Aquí tomo dos casos públicos. Hay un capítulo donde le damos duro a las mujeres. Pero hay otro donde también cogemos al hombro y damos una leña. Ojalá no vaya a ser una mala palabra, porque yo no soy de aquí. Entonces, uno se habla cuando me corrige a mí mismo. A mí me dicen eso, no se dice. Entonces, hay un capítulo para el hombro, un capítulo para la mujer. Un hogar sobrevive a cualquier cosa. A la infidelidad, a la mentira. Pero hay algo a lo que no sobrevive y aquí se lo muestro. Bíblica y científicamente. ¿Se llama? ¿O quiere saber qué es? El desprecio. Cuando un colegio lentamente empieza a despreciar al otro. Eso acaba la duda. Y yo muestro dos casos típicos. Donde el esposo despreciaba a la esposa, pero tenía relaciones sexuales con ella. ¿Qué interesante? Poder despreciar a la niña que estaba con ella. Así de que al final, aquí en la partecita de Acuera van a estar. No hay muchos, no hay muchos libros. No traje muchos, pero creo que los que quieran tenerlo lo van a poder tener. Voy a estar apurita, no hay que ver que se lo dedique, que le conozco una frase, que se lo va a regalar a alguien porque es el tema de la depresión. Con mucho cariño lo vamos a tener ahí. ¿Ponejos al señor? ¿Qué tal si hacemos un ejercicio para volver a traer el señor aquí? Lo voy a poner aquí. Póngase de pie, sobre todo lo que tiene. Y vamos a hacerlo de la siguiente manera. Cuando le digo estar en el cerebro, le van a conectar estos dos hemisferios. Y se va a dar cuenta que nos ayuda un poquito. Lo único que le voy a pedir es que hagamos esto. Dos panas. A la voz de tres. Uno, dos, tres. ¿Ven? Vamos otra vez. Uno, dos, tres. Ahora, esas dos, con dos en los pies. Uno, dos, tres. Yo estoy conectado. Yo estoy conectado. Uno, dos, tres. Mucho mejor. La última. Solo le vamos a sumar un detalle. Hacemos esto, esto y eso. Uno, dos, tres. ¿Qué tal? No sé quién es. Otra vez. Uno, dos, tres. La última. Ahora, vamos a hacerlo y no lo cambiamos a la otra vez. Uno, dos, tres. Vamos, vamos, vamos. Uno, dos, tres. 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 Una. Y vamos ahora. Esa linda oportunidad que nos das de compartir, de disfrutar, de separarnos de la ciudad, del del juicio, de todo el entorno, del trabajo y de tanta cosa que nos toca hacer y que muchas veces de una u otra manera no sabemos cómo manejarlo, pero hoy venimos a ti Señor y pedimos que tu favor y tu gracia esté en medio de Nueva Vida, de su liderazgo, los pastores, las pastoras, los líderes, todas las personas que hasta ahora de la mañana están aquí con nosotros para recibir lo que tú has destinado en estos días, en el nombre de Jesús, háblanos, dame la sabiduría, la gracia, el entendimiento y que mi boca diga lo que tú quieres que diga, Espíritu Santo, dirígeme en el nombre poderoso de Jesús, amén, tome su lugar por favor, muy bien, es una jornada muy linda que vamos a tener para trabajar, aquí entonces vamos a estar hablando de liderazgo personal, ese fue el tema que me pidieron, liderazgo personal, el auto liderazgo, el liderar no solamente a otros, sino aprender a liderar de mí mismo o cuidar ese liderazgo personal, aquí un poquito de narcisismo, colocan los hijos en la diapositiva para impresionarlo a usted, y es la que dice que soy pastor, que soy psicólogo clínico, que me especializo en clínica, que soy máster en psicología clínica, todo eso, repito para que mi orgullo pueda elevarse. Muy bien, vamos a comenzar aquí con esto, el liderazgo personal. Hay un texto bíblico que a mí me fascina, me encanta, me encanta, primera de Timoteo, si lo pueden buscar por favor, el capítulo número 4, el verso 16, si no lo voy a buscar solo anótelo para que no se le dé, es bien y yo se lo leo, dice así, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste, cuidado es que hay muchas variantes donde uno se va desviando, por eso dijo el apóstol, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyen. Me llama la atención que el apóstol Pablo le dice a su discípulo, a Timoteo, cuídese de usted Cristo. Y con lo primero que quiero iniciar esta mañana es invitándolo a echar un vistazo porque nosotros somos muy buenos cuidándonos de los demás, cuidándonos de qué harían los demás, qué nos harían los demás, qué dicen los demás, pero hoy voy a empezar con ustedes juntos a escarbar en las miserias que usted y yo tenemos adentro. Eso que no queremos que nadie sepa, eso con lo que luchamos en secreto y nos avergonzaría, nos atemoriza que en algún momento se supiera. Eso con lo que a veces luchamos, a veces vencemos y otras veces claudicamos. A lo largo de la vida y del ministerio y de todo lo demás, me he dado cuenta que algunos de nosotros somos muy buenos liderando a otros, pero somos un caos liderándonos a nosotros mismos. Y esa es una señal de incoherencia que hace que nuestro liderazgo sea descritual, porque la gente no nos puede obligar ni nos puede exigir a que seamos pastores perfectos, padres perfectos, líderes perfectos, pero sí que seamos coherentes. La gente sí nos puede exigir que seamos un papá coherente, una mamá coherente, un líder coherente, un pastor coherente. La coherencia siempre será algo que le dará el gran valor a su liderazgo. Déjenme repetir eso. Cuando no somos coherentes, nuestro liderazgo puede tener mucho talento, pero carece de carácter. Entonces, cuando uno ve gente que tiene un buen liderazgo, una buena funcionalidad, y ahorita voy a hablar de eso, liderazgo operativo, dan resultados, dan cifras, pueden ser hasta carismáticos, pero no hay coherencia, es un liderazgo destinado a fracasar. Ahora, quiero hacer una pregunta. Anótela, por favor, para que nos funcione muy bien. ¿Cuáles son las tres cosas o personas más importantes en su vida? Lo primero que vino a la cabeza, anótelo ahí, tres cosas o personas más importantes en su vida. Doy cinco segundos para eso. Uno, dos, no la piense, que yo, que es que epistémicamente, no, no, no. Esto, esto, esto. Muy bien, vamos a mirar. A ver qué anotamos ahí. Dime las tres estudios, por favor. Dios, los hijos y la hermosa. Mi amigo de la hermosa. Mi esposa, los niños y la música. Esposa, niños y música. A ver por acá. Pero no lo anotamos. A ver, ¿qué anotamos? Hijas y esposos. ¿Qué anotamos? Dios, esposo e hijos. Dios, esposo e hijos. Muy bien. Eso se oye muy bien, todos los hermanos. Qué cosa tan espectacular. Qué gente tan sana. Ahora, conteste esta al frente de las tres, por favor. ¿Cuánto tiempo de calidad le dedica a lo que acaba de calificar como lo más importante en su vida? Me imagino que esto le toma todo el tiempo del día, porque es lo más importante. Entonces, me va a colocar al frente de mi día, le dedico el 20%, el 80%, el 50%. ¿Cuánto tiempo de calidad usted le dedica a lo que acaba de calificar como lo más importante en su vida? Entonces, me colocó, Dios, claro, cuánto harás tú, cuánta Biblia le das, cuánto tiempo escudriñando las Escrituras. Me imagino que es más de lo que pagas en redes sociales. Me imagino que sí, porque Dios es lo más importante para usted. Nadie me colocó el celular, nadie me colocó nada. Lo más, porque yo pregunté, ¿cosas o personas? Y colocaron uno, Dios, otros colocaron la familia, otros colocaron la salud. Interesantemente, hasta el día de hoy, donde he dado esa conferencia, donde he dado este seminario, nadie me ha colocado yo. Tres cosas o personas más importantes para usted, nadie coloca yo. Mi papá, mi mamá, ven que siempre estamos en función de otros. Y casi nunca nos echamos un vistazo a nosotros. ¿Cuánto me quiero yo? ¿Cuánto me aprecio yo? ¿Cuán importante soy yo mismo para poderla? Porque escúcheme bien, usted no puede dar lo que no tiene. Si usted no se lidera a sí mismo, si usted no se ama a sí mismo, si no se cuida a sí mismo, si no te echas un vistazo introspectivamente, ¿qué voy a darle a alguien? Cuando hablamos de cosas, artefactos, nadie coloca ahí el celular, pero si vamos a la realidad, si hay algo importante en la vida hoy en día, es ese aparatito que nos facilita la vida o nos arruina la vida también. Son dos vías en las que podemos caminar. Entonces, entendiendo esto, nos vamos dando cuenta que efectivamente, muchas veces nosotros, como les dije ahorita, somos buenos, aquí lo coloco, liderando a otros, pero cuando se trata de nosotros mismos, fachados. Tenemos la tendencia a cuidar las fachadas, ¿te dicen aquí fachadas? Sí. Lo que se ve por fuera de la casa. Tenemos la tendencia a que la fachada esté bonita, así la casa esté hecha un desastre, pero con que se vea bonito por fuera. Y yo quisiera que hoy nos desnudáramos interiormente, nos desnudemos interiormente y miremos cómo estamos por dentro. Yo sé que aquí están los líderes, yo sé que aquí están los pastores, yo sé que aquí estamos gente que sirve al Señor, pero vamos a quitarnos ese manto de pastores, ese manto de líderes, porque usted y yo sabemos que no somos tan buenos como parecemos. Ustedes y yo sabemos que a veces somos unos en la iglesia y otros en la casa. ¿Sabe que he notado de los líderes, y me incluyo, que somos dados a dar la mejor versión afuera? Nuestra mejor versión se la damos a la iglesia, a la gente, a las personas, al invitado. Sonreímos, somos amados, abramos la puerta del coche a la hermana y en casa damos la peor versión. No nos puede hablar, estamos cansados, no me digas nada, somos contestatarios, somos groseros. ¿No será que tenemos el cable incorrectamente? ¿No será que la mejor versión de nosotros como líderes, como personas, como seres humanos deberíamos darle en casa? A la gente que se quedará con nosotros, a la gente que nos ha amado, que nos ha querido, que nos ha respetado, pero es que estamos siempre cuidándonos de los demás. Y el apóstol Pablo dijo, cuídate de ti mismo, mírate a ti mismo, revísate a ti mismo. Hoy es una buena oportunidad para hacer eso, vamos a mirarnos, cada uno de nosotros, internamente. Y cuando yo hablo de mirar un poquito más allá de la fachada, es porque a veces la fachada está bien, pero adentro no está mal. Hay que tener ese encargo de cuidar el exterior y descuidar el interior de sus vidas. Hay gente que dejó de orar, gente que dejó de leer la palabra, gente que aprendió a confiarse de sus conocimientos, gente que aprendió a hacer de la predicación un tecnicismo, donde ya no oro, no busco a Dios, no me arrodillo, yo no pido al Señor, porque hoy en día hay gente leyendo libros que ya tiene la prédica hecha. Hoy hay gente usando de la inteligencia artificial para decirle, yo no estoy diciendo porque hace poco lo vi, un pastor que me dijo, no, yo ya no me mato con eso, yo ya no me desgasto. Mira, me muestra una aplicación que él tiene de estudio de inteligencia artificial, me dice, mira cómo funciona esto, le coloca, dame un mensaje sobre el perdón. Y yo le dije, no, 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 esto está hecho. Usted sabe que él está llevando uno a la gente, ya no le llevas el corazón de Dios, ahora le llevas los conceptos, ahora le llevas lo que un aparato le dijo. Tenemos que volver a mirarnos por dentro y volver a la espiritualidad, de la que habíamos dependido ayer. No importa que haya recursos, no importa que el mundo esté globalizado, no importa que haya mucha tecnología, tenemos que volver a la presencia de Dios para ser no solo buenos líderes, sino buenos hijos de Dios. Y ser buen líder pasa por lo interno, como es lo que estoy centrando inicialmente. Cuando se me pidieron hablar de liderazgo personal, yo decía, bueno, cómo logramos, cómo checamos allí, cómo logramos esa, usando un poquito el lenguaje técnico, esa trazabilidad ministerial para que una vida se lidere correctamente. Cuando nosotros vemos que nuestro liderazgo va bien, tenemos la tendencia a confiados. Y empezamos a descuidar lo que no debíamos descuidar. Y cuidado, que cuando el diablo ve que no puede pararlo, lo acelera. Cuando él ve que tratando de frenarlo no puede, entonces coloca el acelerador y usted empieza a desgastarse y cree que el hacer, 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 es servir al Señor y no necesariamente. Hoy yo quiero invitarlo a que este seminario sea una linda oportunidad para decirle, Señor, me voy a ver por dentro. Hoy no estamos hablando de cómo liderar a los hermanos y cómo establecer este plan y cómo desarrollar esta estrategia. No, eso ya lo han visto y seguramente lo estarán viendo y nos ha enriquecido. Pero reitero, cómo nosotros mismos salir de esos baches donde estamos, salir de eso por lo que pedimos perdón una y otra vez. Esos pensamientos que a veces nos asustan a nosotros mismos. Esos deseos de hacer cosas, decir cosas, esos pensamientos ocultos, pero que están ahí inmersos. ¿Cómo logramos salir de eso? Eso es lo que vamos a ir transitando a lo largo de nuestro tiempo de conferencia. Y lo primero, ¿cómo entonces logro potencializar ese liderazgo que yo escribo? Yo estoy seguro que yo creo que es muy buena planeando, que otros que son muy buenos ejecutando, otros que son muy buenos ayudando, otros que son muy buenos y otros acompañantes. Lo primero que quiero mostrarles es que cuando hablamos de liderarnos a nosotros mismos, uno de los primeros pasos que se empiezan a dar es cómo potencializarme, cómo ir más allá. Aquí coloque lo primero y es, ¿cómo lograr nosotros efectivamente llegar a ese crecimiento? Y entonces, ¿qué se da? Los cuatro tipos de liderazgo. Puede tomar nota de ellos a medida que voy avanzando. Los cuatro tipos de liderazgo y los que me quiero centrar es el liderazgo operativo, el personal, el estratégico y la organización. Repito, número uno, liderazgo operativo. Todos tenemos un poquito de esto. ¿Cuál es el liderazgo operativo? Liderazgo operativo, en el que nos han llevado a centrarnos tanto, es lo que hacemos con nuestra organización, con nuestra iglesia, con nuestra empresa, día a día. Es lo que yo hago para otra persona, ya lo decía, llámese empresa, iglesia, organización. Esa operatividad, donde hay gente que es muy buena lo que se le coloca a hacer. Hagamos esto y saquemos esto adelante. Pregunto, ¿quién organizó este evento aquí? Que vino, que habló, que llamó, que hizo la negociación, que pidió que le rebajaran, que dijo que son tantos lugares y entonces le estoy a desayuno, con agua caliente o sin agua caliente, con agua caliente, con auditorio, con auditorio, en la calle, adentro, que arregló todo eso. ¿Quién fue o quiénes fueron los que hicieron eso? Raquel. ¿Nadie? Sí. ¿Dónde está? Raquel. Y además de ser la que organizó aquí, también organizó el predicador, ella le mandó la carta, le mandó esto, le mandó aquello, es una persona con un liderazgo operativo. 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 A ver, qué bueno, un liderazgo muy operativo. Esa gente es brillante. Así, van bien, son capaces de no dormir, de no comer, de no hacer. Y van, tienden a ser acelerados, tienden a ser descartantes. Si tú no caminas al ritmo de ellos, te sacan. Lo digo porque yo soy así. Me parece que Raquel, voy a compartir un poquito de cómo nos desespera de ver que alguien está, ¿a qué hora vamos a hacer esto? Ah, ¿qué? Vamos a orar primero. No, oramos nuevo, oramos nuevo, vamos a hacer. Los que tenemos ese liderazgo marcado, operativo, podemos caer en unos baches de desgaste y lastimosamente a veces nos fundimos. Porque en la operatividad está el desgaste. Entonces, el liderazgo operativo es algo que sí o sí necesitamos, pero que debo tener mucho cuidado porque ese liderazgo operativo me da un crecimiento exterior, pero me igual el crecimiento interior. Porque estoy dando, 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 dando. Si usted no se llena, usted se desgasta. Pero claro, crece afuera. Su nombre, crece su exposición, crece su eficacia, crece su eficiencia. Pero ahí es donde el apóstol Pablo dice, venga, venga, tengo el teórico. Muy bien lo que estás haciendo, muy bien el ministerio, pero vamos a echar un vistazo a cosas más internas. Y le dice, cuidado con lo que hay por dentro. No solo la bachada. No es solo lo que la gente ve. Es lo que solo tú ves. Otra vez con eso. No es importante solamente lo que la gente ve. Yo quiero invitarlos a que nos adentremos a aquello que solo usted puede ver. Yo no puedo ver a Loria en su totalidad adentro. Yo lo veo fuera, a su cariño, a su amabilidad, a ustedes. Ustedes a mí, pero lo que está adentro. Un día estábamos en clase y recuerdo que el profesor de psicopatología preguntó, hizo esta pregunta. Él dice, ¿Quién soy yo? Anoten, ¿Quién soy yo? Entonces, todo se notando. Digo, quiero que filosofen un poco. Y entonces empezamos a vernos filósofos, griegos, no sé qué. Y al final hubo una respuesta que yo me quedé con esta. ¿Quién soy yo? Me encanta esa respuesta. Escúchela. Yo soy lo que soy cuando nadie me ve. Ese soy yo. Nosotros no somos estos que ven acá. Esta es la que? La fachada. Usted aquí está viendo la fachada. ¿Sabe? ¿Quién sabe cuando es la redundancia? ¿Cómo soy yo? Mi esposa. Mis hijas. El Espíritu Santo cuando entró al cuarto, cuando entró al hotel, cuando entró al avión, cuando entró allí. Y nosotros a veces nos olvidamos que dijo la viña, hay una gran nube de testigos. Hay momentos donde nosotros pasamos por algo que a Dios no le impresiona lo que hacemos. Como líderes, a Dios no le impresiona que prediquemos bonito. A Dios no le impresiona que hablemos bonito. A Dios no le impresionan nuestras ofrendas. ¿Sabe qué le impresiona a Dios? Que yo viva bonito. No es predicar bonito, es vivir bonito. Cuando Dios dice, ve un buen siervo fiel. ¿Cómo fue que él dijo el verso? El loco. Pero como dice el otro verso, en aquel día muchos le dirán, en tu nombre, y el estándar es muy ánimo. ¿En tu nombre qué hicimos? Recuerdenme el verso, que usted le la dio ya conmigo. ¿Qué fue lo que dice que hicimos? No le parece un estándar espectacular. Echamos fuera de morir. ¡Guau! ¿Qué más? Ahí dice, ahí dice, en tu nombre. Echamos para morir. Ahí dice otra cosa muy importante. Sanamos enfermos. Predicarmele. ¿Y qué es lo que va a decir el Señor? A mí me encanta una versión que dice, no sé quiénes son ustedes. ¿Qué? ¿Qué polos fueron nuestros? De que en lo poco fuiste fiel, ahora veré mucho, ah, en lo mucho brillaste, pero no sé qué es. Y echaron de monos, y sacaron enfermos, y predicaron. No es lo que la gente ve, es lo que Dios ve, lo que realmente importa. Y en el liderazgo operativo, somos invitados a mostrar lo que tenemos. Pero es un liderazgo que todos aquí practicamos, de una u otra forma. Lo que hacemos, nuestras habilidades, el ir, el volver. Pero ese liderazgo operativo, que hace que yo crezca exteriormente, muchas veces no trae esto, que es lo que estamos buscando. Transformación. Que ahí a veces se corre un poquito cuando pasa de un programa a otro. Transformación. Ahorita cuando yo le hago de transformación, le voy a hablar de ese liderazgo personal, porque es el segundo liderazgo, que me gusta conectarlo acá. Liderazgo, número uno, ¿cuál les dije? Operativo. Número dos, personal. Número dos, liderazgo personal. Ese es el que le estamos hablando hoy, apuntando. Liderar mi propia vida. Ya no hablo de liderar una organización, ya no hablo de liderar una iglesia, ya no hablo de liderar una empresa, hablo de liderar mi propia vida. A ver, participemos un poquito. Amigos, ¿qué creen que es lo más duro de liderarnos a nosotros mismos? Levantenme la mano y me digan su opinión. A ver. Conseguir hábitos solos. Hábitos solos. A ver, le pregunto, ¿cuánto tiempo tarda que un hábito se construya desde el ser humano? 14 días. 14. El cerebro es extremadamente celoso. Para que un hábito se construya se demoran tres años. De modo que no lo interrumpas, no lo interrumpas, no lo interrumpas. No lo interrumpas. El pastor o líder, ¿a qué hora se levanta usted normalmente? A las 5 de la mañana. 5 de la mañana, ¿qué es de aquí? Felicito. Ayúdanos. 5 de la mañana. Yo había amigo en el seminario Unisú que empezaba a hablar y decís que todo espíritu de sueño se va. Y yo decía, déjame el mío quieto. Ese mío, sabe el tuyo, pero ¿qué se va a llevar a los demás? Todo espíritu de sueño fuera. No, el mío, déjalo quieto a mí. Y por las 4 de la mañana sacando el espíritu de sueño y lo dejalo. 4 de la mañana, 5 de la mañana. Ahora le pregunto, ¿cuántos aquí son buenos trasnochadores? Eso sí, ¿qué pregunta es de aquí? Nuestra solos. La cantina, 4, 11, 12, una. Feliz con un chorizo ibérico, con un chorizo ibérico, con un chorizo, 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 con un chorizo. Agua, a mi señor, me salga. ¿Te voy a dar la mano? Feliz, esto es una hija. Todo, ¿tú eres de esos? Te voy a escribir tarde de la noche, estoy también en whatsapp. Que nos encanta mandar mensajes a las 11 de la noche, mandamos la mañana. Yo sé que el otro día a las 11 y media sin problema. A ver, déjame la mano arriba. Muy bien. Vale. déjenme ir por el lado de los míos, los que no nos gusta madrugada, los que somos felices que no tienen que dormir hasta las 6 y hasta la mañana, y si se puede más mejor, porque trasnochamos más nosotros tenemos una casa, no hay que ir madrugada vamos a estar a la 1, 12, 1 y quizás mañana el otro día vamos a ir a la 8, entonces mire lo que pasa usted que no le gusta madrugada, yo lo puedo colocar durante 10 días o 20 días porque está estudiando porque está en la universidad resulta que eso es un cambio que se genera con presión, porque tiene que estar en clase, porque tiene que llamarme porque tiene que estar aquí los cambios que se generan con presión una vez le quitan la presión entonces tú me puedes lograr mi madrugada 15 días, 20 días 30 días, una vez yo llegue a Cali, me vuelvo a levantar a las 8 o 9 porque no es un cambio que el cerebro toma inmediatamente tomará 3 años para que se den una plasticidad cerebral y el cerebro diga, ok vamos a cambiar el hábito y empecemos entonces nosotros muchas veces en esos hábitos personales de los que estoy hablando no logramos la transformación porque no tenemos un componente que ahorita se puede dar para poder alcanzarlo y el componente que le voy a hablar en un ratito es el más duro de alcanzarlo cuando nosotros hablamos del liderazgo personal de ese liderazgo interno nos vamos metiendo por terrenos en los que se involucra la infancia la crianza la adolescencia la juventud háganme ahí un trabajo como papá o como mamá de los 0 a los 6 años con un hijo y a los 12 años hablamos a los 12 años de ese niño hablamos ahí es donde sale porque usted es lo más importante para sus hijos hasta los 10 años usted puede quemar y a ese hijo le perdona y lo sigue amando pero a los 10 años los 11 ya usted no es lo más importante para ellos ahora son sus amigos ahora es su celular ahora es su estudio ahora hay otra cantidad de cosas si nosotros no podemos liderarnos a nosotros mismos menos podremos liderar bien menos podremos liderar bien un ministerio una iglesia una obra un grupo de vida todo lo que ustedes están desarrollando a lo largo de la vida entonces en ese liderazgo personal cuando hablamos de dirigir nuestra propia vida empiezan a salir unas cosas donde son hábitos incorrectos donde son dolores con los que luchamos solos cuidado con esto tenemos la tendencia a generar arreglos para sufrir arreglos para sufrir ¿y sabe cuál es uno de los mayores arreglos? la espiritualidad es que esto con lo que el diablo me ataca y el diablo es pero ¿por qué? yo no tengo nada que ver ahí cada vez me va a ser mentiroso el diablo me está atacando sino que hace parte de mi propia gestión y como yo no estoy gestionando eso hago una reloj para sufrir ejemplo la hermana que el esposo le pega la araña le se pierde y dice yo sé que Dios algún día lo va a libertar porque eso es Satanás o sea que yo sigo con alguien que me estaba pegando y que casi me amenaza por matarme sigo en nombre de la fe no cuando usted le echa un vistazo esa persona desde la niñez tuvo grandes falencias y un día perdió un papá y un día lo abandonaron y un día la hicieron y ahora su psiquis dice se fue el padre se fue la madre se fue la plata se fue todo esto y este no se me va así me toca sufrir ¿quién controla el arreglo para sufrir? se llama la fe en nombre de la fe vamos por favor a mirarnos un poco más adentro y ya le decía mire nadie me dijo entre lo más importante nadie me dijo que era usted y eso es bíblico la biblia dice ama al otro un matrimiento a mí me dio un profesor en la clase de psicoanálisis al hoy recuerdo que me dijo pero es que Jesús era un narcisista ¿por qué? porque yo no creo en Dios ¿por qué? me dice yo le envía en el mito bíblico yo le llaman el mito bíblico en el mito bíblico lo que él dice es que es que amara al hijo como se ama a uno mismo dijo no debería ser al contrario amo a los demás y si queda a tiempo me amo a los mismos le dije no porque usted no quiere el alma que no tiene y si usted no aprende a amarse usted no podrá amar a la otra así es se quedó pensando el profe y yo dije no sé el universo el espíritu santo me dio la palabra porque luego pensando luego en la casa no creo que ven bien el texto hija usted ha leído a Isaías que dice ¿por qué este señor nos perdona? por amor a quién a quién a quién a él a usted dijo la Lulia yo te perdono porque yo me amo si usted no aprende a amarse usted nunca tendrá un buen liderazgo personal ¿sabe por qué? porque usted es de los que cuando entramos en liderazgo es poner operativos como lo acabé de decir usted está cumpliéndole las expectativas a los demás cuidado cuando tú no tienes prioridades otro te pondrá sus prioridades a mí tal cual usted no tiene prioridades otro le coloca las de para que se las cumplí y siempre estarás cumpliendo las prioridades de otro de un esposo de un esposo de un hijo de un no sé qué porque lastimosamente no hay liderazgo personal en nosotros que nos ayude a decir no, hoy no puedo no es el momento etcétera etcétera pero sigamos avanzando entonces algunos dicen bueno yo quiero crecer este liderazgo una transformación aquí está una fórmula aquí se produce un cambio en lo que muchos están pidiendo ahí vienen los dos liderazgos que creemos nos ayudan a generar cambios tercero que es el liderazgo estratégico y el cuarto que es el liderazgo organizacional vamos a repasarlos ¿cuál fue el primer liderazgo que vimos? operativo que tiene que ver ¿con qué? con hacer con la operatividad su nombre lo dice con la eficiencia con el ir pero ¿qué es lo que hace ese liderazgo? que nos ayuda a mostrarnos por fuera pero nos rompe por dentro nos desgasta nos acaba andamos haciendo todo por lo demás pero no nos miramos a nosotros mismos luego aparece el liderazgo que todos queremos el segundo que acabo de mencionar ¿qué es cuál? el liderazgo personal que habla de liderar ¿qué? la propia vida donde me he hecho un vistazo donde aprendo a querer y donde aprendo a valorar tercero el liderazgo estratégico que es donde nosotros creemos que empieza a llegar el cambio y en el liderazgo estratégico lo que nosotros hacemos es tener una visión futurista es decir el liderazgo estratégico tiene que ver con lo que viene con lo que se va a dar con lo que va a pasar con lo que va a llegar hay cuatro personas que todos deberíamos tener en la vida si quiere anotarlas cuando termino acá solo perdón en mi diapositiva pero si la tengo acá y a lo mejor le puede ser cuatro personas que todos necesitamos en la vida número uno un clarificador número dos un confrontador número tres un mentor número cuatro a ver repítanme confrontador consolador clarificador y mentor eso son los con voy a repetirlo consolador ese es el orden no es que vaya un otro consolador mentor clarificador confrontador ¿listo? mentor consolador clarificador y confrontador vamos a hablar de los cuatro un mentor vamos a empezar por el mentor todos necesitamos tener mentores la gente que no le gusta rendir cuentas tiene serios problemas con la autoridad usted va y mira como eran pequeñitos papá maltratador mamá súper estricta infravalorado es gente que va a crecer sin querer rendir cuentas todos necesitamos mentores por más alto que estemos en la línea de liderazgo necesitamos mentores ¿qué es un mentor? es aquel que me ayuda a crecer él en algo específico dígame ¿quién podría ser un mentor en la vida? a ver dígame nomás ¿un qué? un pastor perfecto ¿qué más? un papá un mentor me acompaña me enseña ¿qué más? un profesor es el mentor me está ayudando me mostró esta materia que estamos viendo esta asignatura un mentor todos necesitamos mentores que nos acompañen él que nos viene número dos el clarificador a ver una definición muy sencilla clarificador que me hace pensar es el que me hace pensar te hace preguntas te dice cosas que te generan análisis ejemplo así le dices a esa persona a tu clarificador ¿sabes qué? yo no voy a buscar más a mi esposa ya me tiene cansado ya me tiene mejor dicho yo no le voy a hablar más ella me hace y me abre el clarificador te dice cosas como ¿y tú crees que le haría bien a la relación romper los puentes de comunicación? pues no sé pero la verdad es que bueno voy a hablar por el pasado mañana dos días sin hablar mire cómo va modulando nuestra respuesta el clarificador me hace sin juzgarme sin señalarme ¿quién puede ser un buen clarificador en la vida? mi esposo ¿quién? mi esposo su esposo te hace pensar un psicólogo perfecto ¿quién más puede ser un clarificador? un amigo un amigo un coo ¿quién más? ¿otro clarificador que tenga que pensar? ¿un papá? bueno todos necesitamos un clarificador tres confrontador anote la definición que está en mi mente me dice lo que no quiero escuchar pero me ama me dice lo que no quiero escuchar pero me ama es ese que te dice lo que nadie te diría pero es alguien que te ama porque si te lo dice alguien que no te ama es un envidioso no, hablo del que te ama y te dice lo que nadie te diría ¿quién? ese es mi concepto ¿quién es uno de los mejores confrontadores de la vida? yo 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 es mi llamado es mi llamado ¿alguien quiere que le diga el contrato te lo digo ya? no mamá ¿cómo es este vestido? pareces una cualquiera con esto yo he sido así pero es chiquitito para hacer ropa pero yo y el que le vendió la ropa en el almacén dijo que sabía no, no ellos son vendedores son vendedores el vendedor te va a decir mil cosas el vendedor te dice lo que tú quieres escuchar por eso nuestras iglesias no deben ser iglesias vendedoras te dicen lo que quieres escuchar pero eso es otro tema nosotros tenemos que decir la realidad y mi papá y la mamá son buenos confrontadores por eso te dijeron mi esposo mi esposa te dice las cosas te ama pero te va a decir lo que no quieres escuchar pregunto en esta mañana ¿quién es el confrontador o la confrontadora en su vida? si no tiene confrontadores usted está desarrollando un mal liderazgo si todo el mundo lo aplaude si todo el mundo le dice que bien si todo el mundo le dice que lo está haciendo bien cuidado hay una gran alerta de autoengaño y de autosabotaje porque usted puede estar haciendo algo que está mal y usted convencido de que está bien está generando un falso positivo para su vida ahora lo hablamos y el último que también lo necesitamos el consolador ¿quién es el consolador? en Colombia usamos la palabra parcero en México utilizan la palabra cuate el americano le dice el brother ¿cómo le dirán aquí en español? ese que es mi hijo de la alma ese que es mi colega mi colega ese que continúa hasta las que sea para hacerlo bueno para hacerlo malo ahí me quieren ¿quién es ese consolador? ¿todavía estamos ahí en la silla de la vida? ese que tú lo llamas y le dices amigo ¿qué pasó papá? ¿qué pasó parcerito? ¿qué pasó jodea? esa muchacha la novio así ¿tú sabes cómo? sí, sí, sí la placa sí ¿qué pasó? hermano me llamó y me terminó ¿y qué pasó? ¿por qué? ¿no? que nos demos tiempo que se cansó de mí hermano no llore no llore que en la iglesia hay como ocho que me han preguntado por usted ya lo voy a recoger a los cuatro días yo me lo llamo amigo ¿qué pasó papá? hey está flaco yo me llamo ¿y qué pasó? hermano me se había equivocado que le perdonaran es que ella tuvo mal día ¿y tú qué sientes? hermano se necesitan que nos acagüeteen un poquito en la vida todo lo puede ser que se tiene con uno que no acompañe a otro ese colega de la vida que te siga la corriente que se burle contigo que oiga la misma serie así que se quede dormido pero ¿qué tal? buenísimo buenísimo está ahí con uno sí esas cuatro personas me van a ayudar a mí a tener un liderazgo personal correcto ahora cuando yo estoy hablando de liderazgo estratégico que es en el que estoy centrando y hablamos del futuro de lo que viene esto es lo que nos va a ayudar a nosotros a tomar buenas y correctas decisiones porque estoy planeando en el liderazgo estratégico donde usted toma necesidad donde usted dice voy a pesar el año así, así, así hay gente que se anda pesando ahora y dice no, vea diciembre el de octubre estaba gordo no le eche la campanación usted viene el de octubre y la gente no porque mire no, nosotros encontramos donde depositar la necesidad por ejemplo la fobia ¿cuántos tienen fobias aquí a alguien? ¿a qué le tiene usted? a la feria a la feria aparte de versiones todo eso ok ¿quién más tiene una fobia aquí? ¿a qué? las rañas ¿a qué? a los maujeros eso ¿a la vida? una fobia las rañas o sea, musofobia se llama eso musofobia ¿qué más? las mariposas otros nos de fobia ah, bueno observa esto para explicar un poquito ¿por qué yo hago eso de depositarme en la roya? todo lo que se hace es depositar la angustia y no tener las fobias casi siempre depositamos la angustia en algo inofensivo ¿qué le puede hacer la roya? ¿qué le puede hacer una arañita? ¿qué le puede hacer un ratón? antes salen corriendo con el perro lo que pasa es que la angustia tiene que ser puesta en un lugar la ansiedad usted recuerda cuando el apóstol decía traiga toda la ansiedad ¿ahora? como nosotros buscamos algo buscamos algo que se llama objeto fobico y si usted se da cuenta casi siempre lo que le tenemos a esa fobia es inofensivo pero ahí depositamos la angustia entonces uno puede hacer terapia y dice no, ya no tengo miedo a la peracha pero es una migración sintomática ahora le tiene miedo usando los gusanos entonces la idea es llegar a ese ¿dónde está la angustia? lo que produjo la angustia lo que despertó cuando menciono eso es porque hay cosas internas en nosotros con las que vamos a tener que luchar toda la vida miedos temores la pregunta es ¿dónde estoy depositando esa angustia esos temores esos miedos para poder tener un buen liderazgo estratégico en la vida? ¿qué planeación tiene usted? no se ha dado a la tarea de pensar en eso me imagino que aquí también una empresa ¿ha visto el cartelito? que dice que tiene una visión misión ¿tienen aquí también? misión y valores corporativos ¿usted le ha hecho ese ejercicio a su familia? ¿le ha hecho ese ejercicio a su vida? ¿cuál es la misión suya? ¿cuál es la visión que tiene como familia? ¿para dónde va como familia? la misión ¿para qué existe como familia? ¿cuáles son los valores? los innegociables y han hecho un cuadrito y lo han colocado en la casa para que los hijos lo vean lo entiendan por ejemplo en nuestra casa los valores o sea los innegociables son el respeto el amor y el perdón esto es innegociable nuestra familia nuestra sillita lo sabe se lo hacemos a la empresa se lo hacemos a la organización se lo hacemos a la iglesia pero no nos lo hacemos a la vida misma por eso tantas rupturas internas porque nos enseñamos a estructurar todo menos nuestra propia vida si quieren un buen liderazgo estratégico no es solo con planes estratégicos es con vidas estratégicas que voy a dejar yo llegar donde quiero llegar antes de desarrollar esta fórmula que yo la llamo la fórmula de la transformación déjenme hablar del último liderazgo que es liderazgo ¿cuál? ordenes organizacional organizacional el liderazgo organizacional que por eso esto lo programó el liderazgo organizacional es donde nosotros estamos enfocados para dirigir liderar acompañar una empresa una iglesia una compañía una organización etcétera en este caso la iglesia la mujer del señor donde nosotros estamos entrando en una línea organizacional vamos a hacer esto vamos a hacer esto este año es esto Dios nos va a bendecir lo resto perfecto pero que lindo es que nueva vida vaya con nuevos líderes con líderes que se aprendieron a mirar a sí mismo que se aprendieron a mirar a sí mismo que no nos da miedo venir al altar y arrepentirnos que entendemos lo que predicaba la pastora hoy que hay un velo y detrás de ese velo está la gloria del señor cuando decía el pastor Tomás ayer cuando decía nosotros tenemos que ir a la padelada a veces en el liderazgo secular allá afuera está el liderazgo vertical siempre es así arriba y abajo y arriba y hacia abajo con el señor está la horizontal tú y yo te lavo los pies te amo el pastor ayer me decía dar vergüenza me cargaba la maneta no me la dio el pastor pero por favor no, no ven para acá hombres que le enseñan tanto a uno con sus actos con sus detalles quiero decirle quiero un liderazgo organizacional bueno tiene que ser primero bueno usted por dentro no tengo que ser bueno en tengo que ser bueno aquí y luego desarrollo mis habilidades pero lastimosamente nosotros nos hemos centrado en unas líneas de cambio que son momentales no sé cuántos aquí han hecho dieta no están haciendo dieta mire esto las dietas son un buen termómetro para saber cuánto dominio propio hay en usted la dieta es un buen termómetro para saber cuánto dominio cuánto autofisión tiene escúcheme esto si a usted no domina un postre el día que se le presente una mujer desnuda usted no está para decirlo cuando no hay liderazgo personal usted le ponen la comida a él si usted no pues no ¿por qué es tan duro? ya le he explicado porque el cerebro quiere ahorrar energía y él no va a gastar energía en cambios él quiere usar la energía estudiar él quiere usar la energía huyendo si me están persiguiendo él quiere usar la energía para criar los hijos él quiere usar la energía para otra cosa cuando hay estos cuatro liderazgos ya reconocidos en nuestra vida vamos a recordarlos ¿cuál es el primero? el O operativo ese tiene que ver con el hacer operativo dos liderazgo personal que tiene que ver con liderar ¿qué? mi propia vida tres el liderazgo estratégico donde usted dice para dónde voy futurista y el otro es el liderazgo organización pastor perfecto yo quiero ser bueno en mi liderazgo en todas las líneas poder crecer que haya transformación y cambio aquí está la fórmula que yo le llamo la fórmula transformacional miren la la L ¿qué significa la L? líder cada uno de ustedes aquí está el líder entonces el líder tiene algo como esto un taller una predicación una conferencia como le quiera llamar y aquí está la D se llama descubre mi formación y aquí hay gente tomando nota y grabando y haciendo y colocando usted está ¿qué? descubre mi formación dice sí guau y hay otras cosas que las subraya y les coloca resaltador dice esto lo voy a hacer claro yo soy muy organizacional poco estratego no necesito un mentor y aquí hay gente dice si te voy a buscar claro yo soy el que él dice que lucho con la autoridad por eso me caen mal los policías por eso y eso es lo que me pasa a mí yo le quiero dar el reporte al pastor y a esa gente de los que dicen ¿para qué tantos números? al señor no le importan los números a ustedes no le importan pero al señor no se le importa pero como uno no quiere dar cuenta yo no quiero un mentor ¿usted qué está haciendo? descubriendo y todos más salen de aquí y se van para su ciudad para su barrio ¿cómo le llaman? su colonia no sé qué y entran en la acción yo creo que ustedes van a entrar en la acción hasta ahí llegamos esta es la más luta ya le voy a decir cuál es esta pero aquí hasta aquí vamos bien líderes aquí estamos descubrimos información perfecto acción aló miras que estuve en una conferencia me gustó yo necesito un mentor y entonces ya usted tiene los cuatro mi mentor para este no es este mi clarificador es este ay mi alcance perdón mi consultor es este ya se los tiene ¿está en la qué? diga contigo esta palabrita ¿la qué? la acción acción estoy actuando y si vamos a aplicar esto en la biblia y vamos a hacer este curso cada semana y yo acción aquí viene el blanco esta era porque aquí es donde el cerebro y el sistema límpico se va a atravesar aquí está ¿qué es la R? realidad realidad no si se va a respetar responsabilidad resistencia ¿qué es la R? realidad va a regalarle un libro a lo que me diga eso remate remate rebeldía resolver rebeldía pero rebeldía repetición 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 ¿será que te va a vivir eso? ¿no? la vales la vales la vales la vales repetición repetición pero yo le llamo reforzamiento y a veces le digo repetición entonces por eso me quedé ahí como no voy a ser imbulto porque no cuando diga reforzamiento ya va con la gente le gusta pelear va a ser yo le dije algo colóquenle repetición o reforzamiento a mí me gusta mucho repetición porque nos hace entender un poquito más que hay que hacerlo una vez ¿cuántas veces? 20 días 40 días 30 años 30 años 30 años 30 años aquí es donde todo para ahí lo voy a explicar porque les decía que el cerebro está condicionado para orar energía y si ella no tiene de más energía al cerebro son los cambios entonces cuando el líder descubre la información se va a la acción empieza a reposarla llega a esta T que es transformación esta usted quiere ir como un líder que en línea hasta aquí se transforma no hay atajos para esto sí o sí hay que pasar por aquí cuidado el buen líder no tiene atajos él hace los procesos debe ser un buen líder haga el proceso paso a paso día a día descubro que estoy bien que estoy mal que estoy haciendo bien que no estoy haciendo bien lo llevo a la acción y lo repito lo repito lo repito lo hago lo hago y aquí ya usted va a ir viendo transformación ahora cuando le digo que el cerebro siempre quiere ahorrar energía es por eso que el cerebro siempre busca lo más rápido y lo más simple al cerebro le encanta copiar ¿cómo le pasa? ¿y cómo se desespera cuando el archivo no deja copiar? y a veces un récord una reserva que son seis dígitos y esa ranga que me da y esa cosa no deja apagar entonces me toca ir mirar W JT JT mira mira esa del cerebro quieres copiar pegar un código de seis letras seis números ¿cuántos aquí se aprenden? no se sabe ni el teléfono de la respuesta el número ¿por qué? porque todo es así ¿para qué? si todo está ahí el cerebro ahora es un día y entonces quieren que las cosas sean fáciles y sean rápidos por ejemplo una persona cuando tiene ansiedad en lugar de a hablar a leer a terapia no sé cuántas cosas en esa ansiedad lo que haces es comer chocolate dulce porque el cerebro dice activa un poquito de vitamina y serotonina y te dejo esa ansiedad pero la de 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 la pura susciso Dios mío cuando no usted el cerebro se calma dice gracias mi amable delicioso nosotros los transmisores que me acabas de mandar pero cuidado que aquí va algo que quiero que no lo olviden de esta conferencia resulta que nosotros los líderes los seres humanos tenemos algo que se llaman raíces esas raíces producen en nosotros un fruto cuando sale el fruto aquí a veces damos frutos malos usted y yo y creemos que con cortarlo el problema se acabó solo es cuestión de tiempo para que te vuelvas a salir por eso es que es infiel se arrepiente pide perdón llora yo le creo yo le creo que está arrepentido pero sé que lo volverá a hacer a no ser que trate sus raíces si me tratan las raíces el fruto cambia y de ser un mango podrido empiezan a ser un mango bonito de ser un mango dañado un mango raquítico un mango feo que da como fruto ahora es un mango bonito por eso nosotros muchas veces aunque nos llenamos de buenas intenciones volvemos a dar el mal punto ¿sabes por qué? porque no trató las raíces y si no se tratan las raíces sigue con el chocolate en medio de la ansiedad en lugar de decir que me produce la ansiedad somos dados a cortar el síntoma nos encanta eso el síntoma me está doliendo la cabeza tómate esta pastilla mira esta es buena timing ¿cómo llaman aquí el que siempre toma para el dolor? para el acetamón para el acetamón tómate si te quito la cabeza así bien nadie le importó por qué le dolió cuánto tiempo le dolió hace cuánto le está doliendo no solo con que me quites el dolor en el buen liderazgo no funciona así porque todo tiene una razón de ser y necesitaré ir a la raíz si quiero que eso cambie muchachos y muchachas no nos enfoquemos solo en el síntoma vamos a ver las causas las raíces y tratemos allá donde no se ve yo recuerdo un árbol todavía tengo ese ejemplo en mi mente fuimos a un lugar ya le llamamos fincas como le dicen acá en este lugar le dicen ranchos aquí tienen fincas también donde están los sembrados los árboles las frutas y fuimos a la finca de un hombre muy rico una finca pecha en Montería los colombianos están aquí saben un poquito de la geografía colombiana yendo hacia la costa atlántica Montería que finca también dio la casualidad que nos montamos los caballos de él y llegamos y dijo pastor acompáñame por favor me está mostrando su finca acompáñame que vino el ingeniero agrónomo a ver un árbol que llevamos sus años pero parece que las hojas están mal a ver que hay que hacer miren el ingeniero agrónomo me llamó la atención lo que hizo trajo una cantidad de aparatos trajo la maleta miró el árbol pero lo único que le miró fue las hojas abrió la maleta cogió una cosa como si fuera un médico pinchó la raíz sacó puso la tierra puso los reactivos empezó a mirar el tronco cogió con una pinza algo lo puso ahí mirando atento cuando mira el árbol miren es un árbol bello es una cosa grande impotente pero poderosa un árbol increíble y por fuera se ve bien las hojitas se ven como algo manchaditas pero para ser tan grandes no se nota y dice el ingeniero agrónomo le dice al al hacendado hermano le dice no hay nada que hacer con el árbol wow le dice ¿por qué? pero ¿qué pasó? le dijo se demoraron muchísimo en llamar es cuestión de tiempo para que caiga ostras yo no podía creer yo creo que este árbol este árbol está hermoso y dijo está está hermoso por fuera pero está podrido por dentro miraba el árbol así miraba su tronco decía este pequeño animalito era casi y no se podía ver en un cosito de está en mi manito acabó le costó que yo seguramente en cuanto vieron las primeras señales me debieron llamar pero ya la arrojó por dentro no hay como yo cogí esa verdad para mi vida y le dije cuántas cosas por dentro de mí si veo que siga pasando el tiempo me puede tumbar cuando le dije que escribí ese libro ese libro ese libro nace con mi propia experiencia tenía unos dos años de matrimonio ya voy rumbo a unos veinte años de matrimonio y solo hasta ahorita me atrevié a escribirlo sintiendo que ya como que eso sin ser el libro pasaba pero fue a través de un mentor que un día en una sesión de mentoreo le dije no es que ellas es mí mi esposa y él me dice esto y esto y esto y esto y uno de mis mentores uno de los más cercanos es justamente español le va a hacer no y él me escucha por su mente si yo tenía unos dos años de educación y me dice pues vaya que te escucho hablando muchísimo de la aparición y como y empieza a decir y recuerdo que esa frase nació y me dijo un hogar sobrevivía todo pero un hogar no sobrevivía a esto y ahí se me quedó en la mente miren que está la voz que libro con dos años y fue porque yo empecé a decir no es que ya esto es que ya esto es que ya esto ya esto mi esposa estudió medicina mi esposa hace tantas cosas etcétera etcétera pero yo decía si ella estudió esto ¿por qué no entiende esto? ¿por qué no es esto? ¿por qué no? y me di cuenta que estaba pidiendo lo que yo notaba porque tenemos esa tendencia ¿sabes qué tuve que hacer? empezar mes a mes semana a semana día a día a cuidar y revisar eso a cuidar y revisar eso y pasaron como un año y a toda la semana reuniéndome con este hombre tomando espacios para mirar cómo estaba mi vida y cómo había crecido y cómo no había crecido cómo no había crecido es que podemos ser altamente perversos aquí entonces me olvidé de ese proceso que le dije a él lo siguiente le dije mira yo no aguanto más eso no aguanto más esta situación y ya me habló fe y yo te voy a decir yo no le voy a hablar esta vez siempre yo le pido perdón y que me arregle porque esta vez no entonces él me dice a mí me encanta porque él me escucha y le va tomando nota le diré y yo esta vez voy a hacer sentir claro tú tienes tus dos primeros años de casado tú estás queriendo poner la norma al final que me habla tanto me dice pero tú eres para estar y yo sí pero no importa yo soy un ser humano ante todo yo qué importa que pastora es más tú tienes que estar no pero en general también no me discusión es bueno pero porque eres pastor debes conocer este texto bíblico y me dice hay algo en Lucas 15 que me llamaron la oveja perdida me dice yo no veo que la oveja haya venido al pastor el pastor fue al ovejo explícame un poquito esa palabra y pues sí pero es que es una oveja por eso explícamela y bueno yo sé por dónde vas tú yo voy a hablarle pero yo voy a hablar un poco distante no yo no se dijo ah le vas a hacer pagar el error le vas a hacer pagar lo que digo y bueno si se oye así si no me voy a engañar le voy a hacer pagar eso dijo bueno en ese mismo capítulo en la última parte hay un mismo código ¿me puedes explicar la palabra? ya también se quiere decir y me dice estas palabras que retombarían para siempre el dinero y lo sabes pero él es un hombre con mucho poder pero sin autoridad si tú no le puedes mostrar gracia a tu esposa solo eres un hipócrita en el cúlpito que no le podrás mostrar gracia a un pecado y le dije bueno chao encima pagando ¿cuánto me sirvió que 15 o 16 años después todavía lo perdonó y todavía me sigo viniendo con él ya no se van a ir ya vamos a empezar un mes bueno pero el que lo inventes poder reconocer cuando nosotros tenemos un liderazgo que tenemos que mirarnos adentro cuando el médico tiene mucho poder pero en tu casa tiene muy poco tu vida tienes que ir con él para que las cosas salgan así es la autoridad es el cuerpo muchachos muchachos si queremos un verdadero liderazgo que se transforme un liderazgo interno necesitaremos recorrer ese camino pero yo le decía no dejando que mi cerebro me engañe usted va al médico y el médico le dice bueno estoy observando que sus triglicéridos están muy altos hay dos opciones cambia la dieta hace ejercicio cambia sus hábitos deja las grasas deja tanta cosa o me toca o me toca darle esta pastillita 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 más esta el cerebro de inmediato ese dame la pastillita si yo no voy a empezar a dejar el chicharón no 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 dame la pastilla y enseguimos nuestra vida el reforzar el repetir va a gastar muchísima energía ya le decía que el cerebro no es yo le pregunto esto hágase esta pregunta si quiere anotarla ¿qué área en mi vida? voy a dictarla para lo que está tomando ¿qué área en mi vida? ¿no ha mejorado o no ha cambiado? y luego le coloca ¿qué le falta? si le falta acción o reforzamiento voy a repetirlo ¿qué área en mi vida? ¿no ha mejorado o no ha cambiado? y colócale dos flechitas y le coloca ¿qué falta? acción o reforzamiento Samerito Murcia decía el que no puede liderarse a sí mismo no puede liderar a otros muy bien antes de entrar al segundo punto porque llevo ya mucho tiempo disertando vamos a hacer una pausa vamos a poner dentro del primer momentito como se estira menos